¿Cómo están chicos y chicas? Sean bienvenidos una vez más a Julius Vlogs, este bonito canal donde reaccionamos a muchísimas, muchísimas cosas que no conocíamos sobre países que no teníamos ni idea y que se basa básicamente en sus recomendaciones, en todo lo que ustedes me mandan para que yo conozca, para que yo aprenda, para que yo vea. Y hoy vamos a ver un video sobre los autobuses o el autobús más tuneado, más arreglado, mejor transformado de Guatemala, incluso del mundo podríamos decir, porque poca gente arregla los autobuses de esta manera, son las famosísimas burras, creo que le llaman burras, corríjanme si me equivoco, las burras guatemaltecas que son camiones como, no quiero decir viejitos, pero de un diseño pues sí ya como vintage, ¿no? Que arreglan muchísimo para que se vean súper faramallosos con luces y todo el rollo, entonces empiezan a ver cool, los pintan a mano, es todo un trabajo artesanal impresionante. Así que hoy vamos a ver este autobús, el más tuneado, el más arreglado de toda Guatemala o incluso del mundo. Siendo de un bus una obra de arte y solo tienen menos de 48 horas para terminarlo y dejar listo cada dibujo, cada luz y sobre todo pulirlo. Y en este video veremos todo de principio a fin. El jefe al mando era Don Lester, un señor con mucho talento. Él es el que está detrás de cada dibujo que tiene el bus, ya que él los ha hecho a mano, como el interior, que es una obra de arte y seas o no aficionado de Dragon Ball Z, no puedes negar que esto es otro nivel. Y el bus se podría decir que en ese momento lo llevaban a un 50%, ya que le habían hecho más de la mitad de los dibujos, también le habían puesto estos mega escapes que parecen de trailer, pero se veía muy difícil que terminaran a tiempo. Así que mientras uno empapelaba, otro hacía los detalles con el aerógrafo. Yo siento que lo más difícil de esto sí es la pintura, en este caso porque es aerógrafo. O sea, básicamente podríamos decirlo de esta manera, es como un graffiti y todo es a mano alzada. Ok, sí, a lo mejor tú puedes hacer como tus líneas bases en la carrocería y todo el rollo, pero básicamente todo es a mano alzada. Entonces sí se requiere de cierta técnica, de cierto conocimiento y de cierto nivel de expertise con el aerógrafo, porque el aerógrafo es pequeñito, ¿no? Todos hemos visto un aerógrafo por ahí. Incluso hacen playeras con aerógrafos en algunos mercados o tianguis de toda Latinoamérica. Pero no es tan fácil, ¿no? Como pintar con el aerógrafo. Sí tiene su chiste. De ahí llegaba la hora de colocar este tono dorado para darle otro toque al campo del bus. En ese momento se podía oler el estrés en el aire, ya que ese día no iban a dormir con tal de avanzar en el bus. Pero como yo solo soy el camarógrafo, me fui a dormir. Al siguiente día ya solo les quedaban menos de 24 horas para terminar el bus y todo el arte que habían hecho ayer era hora de colocarle su respectivo transparente para que le salga brillo y proteja la pintura. De ahí había que hacer un pequeño detalle que quería el dueño del bus y era el retrato de los personajes de la casa de papel. Hasta el chofer se puso a ayudar, ya que sacó su líquido mágico para pulir y se puso a darle. Hasta nos echamos una buena plática. Esa voz es de un tiktoker, ¿no? Creo que no me acuerdo si es de Chihuahua o de Culiacán o no me acuerdo de dónde. ¿Don Gervasio? ¿Don Artemio? No me acuerdo, pero lo he escuchado antes en algún lado. de gasolina. Y estos brotes, soluciones creativas son unos artistas que hacen de todo, como cosas como estas. Hasta megamontajes, murales y decorar centros comerciales. Y obviamente dejar un bus como una obra de arte. Y si quieren trabajar algo con ellos, aquí abajo en los comentarios les dejaré su página. Oigan, esto está súper interesante, ¿no? Porque normalmente, pues tú contratas a alguien, es que estos hacen de todo. Vean esos relojotes, la cabeza de dragoncillo que tienen ahí en el taller, el cascanueces, todo eso. Son estilos muy diferentes y sin embargo sí están impecables. Está cool, eso está chido. Y pues obviamente este camión pues tiene detalles hasta en las muelas, ¿no? Porque para eso son. Siento que para eso son. Ustedes creen que esto, déjenmelo en los comentarios, sea para transportar gente, o sea, sea como para pasajeros, o sea, solo de exhibición. Porque si es solo de exhibición, pues podría estar, o sea, está bien, ¿no? O sea, va a durar más la pintura, los acabados, etcétera. Pero ustedes creen que esto sobreviva a ser camión de pasajeros, o sea, para pasajeros. Estaría interesante saber, ¿no? Imagínate subirte a este camión, hombre. Yo no me quisiera bajar, estaría increíble. Y lo que les da ese toque a los buses es el cromo. Y en este no es la excepción. Y en este momento ya solo les quedaba como 15 horas para terminar, así que había que darle a toda máquina. Corcholis, viejo, tenemos que terminar el bus a tiempo, si no el tío Jackson se va a enojar y no nos va a querer dar un sándwich con soda. Antes de seguir con el video debo de enviarle un saludo a Leslie Barrera y el que me robe el video y lo suba a TikTok es porque es fan de Peter Bellis. Y el maestro, como si nada, ya había terminado todos los dibujos de ese costado del bus, pero aún faltaban muchos más. Pero de la nada surgió un problema y es que se vino un aire muy fuerte que no dejaba trabajar. La pintura, pues, se la lleva el viento, claro. O sea, no llega al... A lo mejor sí llega al chasis del autobús, pero muy poquito. Entonces gastas más pintura, tienes que hacer más cosas. A la hora de pintar era un gran problema, más cuando tiraran el transparente, porque podría traer alguna basurita o hoja y arruinar toda la pintura que tanto les costó. Así que hicieron algunas llamatas y consiguieron un hangar. Así que era hora de prender esa bestia y llevarla para allá. Ya estando dentro, el aire ya no era un problema. Y en ese lugar estaba más oscuro y se podía ver de otra manera el interior del bus, el cual parece una discoteca. Y te dan ganas de bailar con tu prima. Con tu prima. Vean eso. O sea, tienen los asientos y siento... O sea, sí, sí, sí los usan de pasajeros, ¿no? No, hombre, esto estaría increíble. Vean nada más las luces, el color de adentro con las luces también tiene una sensación interesante. No manches. Sí les he platicado que mi sueño es agarrar un autobús de estos, tirarles los asientos y volverlo como una casa rodante para andar así como por todo el continente. Ese es uno de mis sueños. Ojalá podamos lograrlo. Ojalá ustedes sean testigos de ese sueño, ¿no? Cuando se cumpla. Estaría muy cool. La neta estaría muy cool darme la vuelta así por el mundo en un camioncito de estos y vivir ahí con internet y todo. ¡Guau! Oigan, qué impresionante. Pero no era tiempo para tomar pequeños descansos, así que era hora de seguir, porque cada vez quedaba menos tiempo para terminar el bus, así que le tenían que dar sin parar. Y de la nada se vino otro problema y fue que cortaron la luz, así que todos a trabajar con una linterna en la mano. Mientras tanto, los que estaban instalando las luces ya casi terminaban. Ya el bus así ya se miraba de otra manera, hasta se resaltaban más los dibujos. Tiene que terminarlo hoy. Ah, sí. A la hora. Oye, porque mañana a media se va. ¿Hoy no se duerme entonces? No. ¿Qué? Nadie duerme hoy. Hasta terminar. Ya en ese momento era muy tarde, pero me tenía que ir. Me sabía mal irme a dormir sabiendo que ellos se quedarían a trabajar toda la noche. Así que el día siguiente regresé para ver si habían terminado. No. Todavía les faltan ahí luces atrás y pintura. Uy, ¿a qué hora tendrán que entregarlo? Yo siento que sí les queda, ¿no? Porque si no, no estarían como tranquilos. Me di cuenta que aún les faltaban muchos detalles por terminar y ahí estaban trabajando sin haber dormido nada, pero no podían descansar ya que solo les quedaban menos de tres horas para terminar. Tres horas podría parecer mucho, pero haciendo lo que están haciendo, na manches, es muy poquito tiempo, pero muy poquito tiempo. No sé cuánto tiempo les tome como conectar todas las luces y todo el rollo. Si cuando llevas tu carro al taller, cuando llevas tu carro al taller, hay veces que se lo quedan tres, cuatro días. Imagínate este camión para ponerle todo, cambiarle las luces, pintarlo todo, arreglarlo por dentro. Nah, hombre. ¿Cuánto tiempo debió tardar eso? Y faltaba el detalle más importante del bus y es la bandera de Guatemala, ya que este bus ha representado a nuestro país en varias carreras. Así que la bandera de nuestro país... ¡Oh, güey! ¡Es para carreras! ¡A la madre! Tenía que ir sí o sí. Nomás terminando había que sacar el bus del hangar porque ya lo iba a usar. En pocas palabras nos estaban echando. Eso nos retrasaba aún más porque afuera el aire aún seguía fuerte. En ese momento me pregunté si serían capaces de terminar el bus, ya que en unas horas tenía que salir a una excursión y los viajeros ya estaban esperando. Pero el resultado final lo veremos en la segunda parte, ya que más adelante les mostraré cómo quedó. Y les prometo que viajaremos en este bus. Oigan, pues qué impresión. Qué impresión pintar ese autobús. Sí le pusieron mucho detalle, mucho trabajo. Si no durmieron. No. Está increíble. Este video me lo mandó alguien por mensaje de Facebook. Me dijeron Julio, su reacción a este video está increíble. Me había tardado porque realmente casi no checo los mensajes directos de Facebook. Siempre me baso mucho en sus comentarios. Pero uno de mis talks, uno de mis talks me llevó a revisar porque el messenger de Facebook tenía sopenta mil mensajes. Entonces dije a ver qué está pasando aquí y ya me metí. Había varias recomendaciones, recomendaciones que van a ver en estos días. Y este video me lo mandó alguien ahí por mensaje, por mensaje de Facebook. Déjenmelo en los comentarios si quieren ver la segunda parte de este video y ver cómo les fue a los pasajeros que cómo usaron el camión y todo el rollo, porque arreglarlo, pintarlo está impresionante. Sí me pareció algo, algo muy guau. Espero algún día yo poder tener el ingreso necesario para poder comprarme mi camioncito y arreglarlo para que sea una casa rodante. Imagínense y ahí tener a la, a la quirilla y todo el rollo que por cierto ahorita anda desayunando, anda desayunando la quirilla. Imagínense andar con quirilla y por todo el mundo en el camioncito arregladito, así pintado, pintado nice, ¿no? Pero con camita adentro, cafeterita, regadera y todo el rollo. Uf, sería mi sueño. De verdad es uno de mis sueños, uno de mis sueños más grandes. Espero poder lograrlo. Y estos camiones me ponen el cerebro así de, híjole, ya lo quiero, ya me dan ideas, me dan ideas para arreglar mi propio camioncito. Entonces, chicos, pues bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si tú me estás viendo de algún país de Latinoamérica, que no sea Guatemala, El Salvador, si me estás viendo de El Salvador, de Nicaragua, de Panamá, etcétera, 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 y quieres que conozcamos algo sobre tu país, comida, tradiciones, algún dato curioso, algún descubrimiento científico o algo, puedes dejarlo, puedes dejarlo en los comentarios de este video y seguro tendremos la reacción a eso que nos mandaste. Chicos, los quiero muchísimo. Les quiero agradecer de verdad muchísimo. Hemos crecido bastante. Ya somos más de 2,000 personas, 2,100 y tantas personas en el canal. La verdad es que me pone muy contento todos los comentarios, todo lo que me dicen, toda la buena vibra que me dan. De verdad, la disfruto mucho. Me hace sentir muy, muy bien, muy querido. Les agradezco de todo corazón que estén aquí siempre presentes, viendo el contenido. Espero que los blogs les estén gustando. La verdad es que trato de echarle muchísimas ganas. Es un contenido que cuesta un poquito más de trabajo hacer por las cuestiones de edición, de salir y grabar y todo ese rollo, ¿no? De que las pilas me alcancen, de que las tomas que uso como apoyos estén bien hechas, que no estén movidas, que estén bien enfocadas, todo el rollo. Ustedes saben que grabar aquí en mi sillita al lado de la cama de Kira y demás es mucho más sencillo, ¿no? Aunque lo hago de todo corazón. Espero que les estén gustando los blogs porque sí, sí le estoy echando muchas ganas. Chicos, les mando un gran beso. Muchísimas gracias por todo. Sigan dejando sus likes en este video. Ya saben que les voy a dejar el canal y el link del video original para que vayan a verlo sin mis interrupciones y lo puedan disfrutar mejor, incluso ver las segundas partes así de corrido. Y, pues bueno, yo les pido por ahí que se suscriban, le piquen a la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba una nueva reacción, un nuevo vlog, un nuevo video, algo nuevo para ustedes y me sigan dando todo su cariño, todo su apoyo y toda esta buena vibra que siempre me dan. Chicos, los quiero. Nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós.